El cambio de gabinete que ya nos ocupamos a nivel provincial, pero fíjate lo que se acaba de publicar en el Boletín Oficial de la Nación, así como pasó en Córdoba hace tres semanas, fin de los barbijos. Si escroleas un poquito carito vas a encontrar la resolución, después de todos esos considerando, diciendo que bueno, la pandemia ha aflojado, y cada vez menos casos, etcétera, etcétera, etcétera. La resolución, entonces, dice, un poquito más arriba, dice que el barbijo deja de ser obligatorio en la Argentina. Un escroleo más para abajo y llegas. Uno más, ahí está, resuelve. Establecese el carácter no obligatorio del uso de barbijo, sin perjuicio a lo dispuesto. El artículo se continúa recomendando, y se me fue de la pantalla. Medida de prevención general, tales como. Ahí está. Y las medidas son el uso en espacios interiores, asegurar la ventilación de los ambientes, la higiene y demás. Pero bueno, a nivel ya es nacional la disposición de que no es más obligatorio el uso del barbijo.